Segunda posición, con un contacto total de 81,16 para Dan Jean. Fue algo muy lindo porque bueno, participamos, la otra vez fue con la parte de solistas y duos, con la gente de Dan Jean y bueno y esta vez fue con toda la parte grupal, las chicas y los chicos que se venían preparando ya hace un tiempo y bueno, con muy buenos resultados porque la competencia fue de un nivel muy bueno porque había gente de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Uruguay, de Brasil, los jurados también eran internacionales, o sea que era muy pero muy bueno el nivel y bueno y nosotros gracias a Dios pudimos demostrar todo el trabajo que vinimos haciendo y trabajando y pudimos lograr muy buenos resultados con puntajes muy buenos. Pucho, bueno, contanos un poquito en cuanto esto se llevó a cabo entre el día sábado y el día domingo. Fue solamente el día sábado, donde participaron categorías baby que van hasta 6 años, categoría infantil B, que van hasta los 17 años y la categoría adulto que va, bueno, no tiene límite de edad, así que la verdad que muy lindo porque había grupos muy pero muy buenos, había mucho nivel en contemporáneo, en jazz, bueno, en los ritmos urbanos, que nosotros participamos en los ritmos urbanos, muy pero muy lindo y bueno, las chicas la verdad que pusieron todo y dejaron todo en ese momento y bueno, más allá de los nervios y todo, muy bien y bueno, tuvimos muy buenos resultados, sacamos un campeón latinoamericano en infantil A, que trabajamos el cuadro que era el Chavo del Ocho, ellos clasificaron al Mundial de España 20-21, va a estar difícil para ir, pero bueno, es un gran logro para ellos, los papás se preocuparon muchísimo por la ropa, por todo lo que era la parte de vestuario y la verdad y maquillaje, la verdad que excelente, después tuvieron el grupo de las guerreras del fuego que les digo yo, trabajaron en la ropa, en el maquillaje, la mamá fue espectacular el maquillaje, ya vas a ver ahí alguna foto, Roque, y le metieron muchas horas, y las chicas salieron subcampeones en su categoría, así que también muy buen resultado porque había muchísimos grupos y bueno, salir segundo es un gran logro, ahí nomás cerquita del primero y bueno, con las chicas más grandes, las adolescentes, también había cantidad de grupos y salir segundo, ahí nomás cerquita del primero, pero muy muy bueno, muy bien, así que felices, súper contentos, y bueno, y las chicas, imagínate que explotaban. No, seguramente, además, esto también fue en vivo como la otra vez, además estamos hablando de un concurso internacional, ¿no?, porque clasificar, algunos sé que han clasificado a México, bueno, en el caso de lo que vos decías recién, han clasificado a España, todo fue en vivo y todo virtual. Sí, la verdad que sí, muy pero muy lindo, bueno, es internacional la competencia, y este año gracias a la virtualidad, decíamos como algo positivo, que pudimos competir con gente de Latinoamérica, de Colombia, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Brasil, por ahí en otras ocasiones competíamos solamente con gente de Argentina, y esta vez nos abrió la posibilidad de competir con gente de otros países, y eso también nos nutre un montón y nos ayuda a seguir creciendo. Sí, además saber dónde se está parado, ¿no?, cómo se viene trabajando hace años, dónde se está parado hoy. Exacto, eso, Roque, después de tantos años, ver que por ahí no tener la posibilidad de viajar a lugares tan lejos, y competir hoy por hoy en la virtualidad con gente de otros países, y nos demuestra que, bueno, que venimos trabajando, la parte física, la parte técnica, seguimos perfeccionándonos con profe, y bueno, y todo eso nos ayuda, y las chicas, bueno, su crecimiento sí es inmensio. Pucho, no te molesto más, ¿qué viene ahora? ¿Quedan poquitos días para fin de año? Sí, ahora estamos con todas las grabaciones de los grupos, que seguramente los vamos a estar pasando en algún canal de YouTube o Facebook, para toda la gente del grupo, para toda la gente de Maquina que nos quiera ver, tanto con folclore como con ritmos, así que también con folclore hemos competido también a nivel virtual, muy buenos resultados, ahora nos queda también una sola competencia en diciembre, así que pronto te vamos a estar informando, Roque, de eso, y bueno, trabajando para las filmaciones, hoy ya comenzamos en toda esta semana, para poder, bueno, entregarla al público, a la gente de nuestro pueblo, que vea el laburo que hemos hecho durante estos meses que hemos podido trabajar. Pucho, te mando un abrazo a vos y a todo el grupo de papás que te acompañan en todas las categorías, así que muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, Roque, déjame agradecer a todos, a todos los padres de Danjín, los padres de los pioneros, que la verdad que han trabajado y hacen un esfuerzo grandísimo, a los profes, a Johnny, a Sammy, a Ulises, a toda mi familia que siempre me apoya y bueno, y le damos para adelante. Gracias a ustedes, Roque, porque sin ustedes no podríamos ser conocidos ante la gente, también a todos los periodistas, así que inmensamente gracias gracias a todo y al pueblo Vicuña y Maquena, que siempre nos colabora y nos da una mano con algo para que podamos cumplir nuestros sueños. Y a Adriada que le preste el lugar, ¿puede ser? Oh, Adriada, sí, ya a Analia es una genia total porque nos prestó el lugar, la verdad que sin desinterés y bueno, es una amiga de tantos años que la verdad que le de un montón, yo ya se lo dije, estamos nosotros con el grupo a disposición para ella, para Adriada y para todo el lugar que nos prestó, así que de corazón agradecidos.